Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain ¿Y por qué me río? ¿Por qué me río? Bueno, ahora os lo contaré tranquilamente Pero lo primero de todo, lo primero de todo, es que veis que el progreso total es un 20% Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es muy sencillo Y es que lo vais a ver ahora, o sea, simplemente contar la lista de misiones Ya lo veis, no, 13, oscuridad total ¿Cómo? Pero a ver, si la que toca ahora es la 8 Pues sí, 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 toca la 8, toca la 8 ¿Pero qué pasa? ¿Que la 8 no se me grabó? La he repetido hace poco, hace poco es hace una hora, hora y media Se ha grabado, pero no se ha grabado el audio ¡Bien! Genial, ¿no? Pues bueno, voy a repetirla, ojo, y además en esa segunda vez todo hecho bien Así que bueno, lo haremos otra vez simplemente porque vosotros lo tenéis que ver, ¿no? Así que nada, volver a hacer otra vez la misioncita de los huevos Pero que es muy bonita, es muy bonita Y sí, sí, estoy manchado No es que el traje sea rojo, no, el traje, os digo yo, que es completamente negro Todo negro Y sí, estoy algo manchado Pero no es mi sangre, esa es la buena noticia Otra noticia, esta arma que tengo ahora mismo es una basura Es una muy, pero basura, no sirve para nada Primero porque con una, no lo noqueas, ¿vale? Es una metralleta que dispara balas de goma No tiene supuestamente, ¿no? Tiene poca precisión, pero neutraliza a los enemigos sin matarlo Vale, eso está muy bien Pero ¿qué pasa? Que tarda un huevo Y además el silenciador se rompe, que da gusto Así que nada, ponemos la que tenemos de toda la vida Que además está mejorada la 3 Y en este capítulo veréis cosas que yo en el siguiente capítulo no tengo ¿Por qué? Porque obviamente el capítulo siguiente lo he grabado antes que este, etcétera, ¿no? Bien, espero que me hayáis entendido todo Por otra parte aquí tengo ítems bastante curiosos No, herramientas tampoco Armas de apoyo bastante curiosas Como señuelo activo Granada ardidora Granada adormecidora Adormece Que adormece Mina, ojo Mina E-M-N No sé cómo lo he leído Mina E-M-N Que es una mina electromagnética La cual hace que atraiga a los vehículos Luego, y se queden pegados sobre esta mina Y así pues no puedan avanzar Durante un cierto tiempo Bien, tenemos E4, jaula y granada de humo Bien Con todo esto Y un caballo que tiene una nueva armadura O a lo mejor ya la habéis visto Pero, ojo Por dentro de esa armadura Como veis aquí en la boca, ¿no? Y en la cabecita del caballo Sí, el caballo es marrón Lo puedo personalizar con el color Antes no podía Y en el siguiente capítulo lo veréis blanco ¿Vale? Pero bueno Una vez hecho esto Ya podemos iniciar misión Que hay ganas Y cuanto antes ¡No! Cuanto antes no Por favor Que sea de noche Como veis Ya la estoy liando Episodio 8 Fuerzas de ocupación Es un episodio bastante Espero que sea bastante cortito 15 minutos a lo mejor 20 como mucho Espero Con los respectivos cortes y demás Y vamos a verlo A lo mejor no hago ningún corte Quién sabe La misión Ojo Eliminar al coronel Ajá Y sus planes Muy bien Sus planes Perdón Pero 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 Como ya la he jugado Por segunda vez Sé donde están todas las cosas Y como la he jugado Hace una hora y media Prácticamente Porque además Hace dos horas ya Prácticamente Porque como veis He nado y tal En fin No sé que hora es No me he fijado Pero es por la mañana Y eso no mola No mola nada ¿Por qué? Porque hay muchos más soldados Y Obviamente Pues te ven con mayor facilidad ¿No? Lógicamente Así que Nada Vámonos Al tajo Vámonos Tajo ¿Y qué hacemos? ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta Que todo el mundo se hace ¿No? Pues El objetivo es este Y el otro objetivo Es este Aquí veo Que hay un tanque Pues lo suyo sería Primero ir para acá Y luego para allá ¿No? ¿Lo voy a hacer? Venga ¿Por qué no? Venga ¿Por qué no? Es que Es que va a ser Va a ser lo mejor ¿O no? Mira Me la voy a jugar Ya está Me la juego Así soy yo Me la juego Voy a ir directamente Al objetivo Y ya está Pero es que Allí hay como una especie De tanque No es un tanque Un lanzamisiles O algo así raro Y claro ¿Qué pasa? Pues pasa lo que pasa Que a lo mejor Luego Se va Y entonces No lo pillamos Bien Ahí tenemos un soldado El cual por la noche Estaba con un foco En más Aquí no había soldado Estaba aquí arriba En un foco Este sería Y por aquí hay más ¿Lo veis? Antes no estaba este Por ejemplo O sea Mi recomendación Mi recomendación Prácticamente Es que Si podéis elegir una hora Pues que sea la de noche ¿No? Obviamente Porque Hay que infiltrarse Y como veis Hay bastantes Más Guarrias Así que Ojo Cuidado Bien Vamos a intentar ir por arriba Que no he ido nunca por arriba Y además me va a venir muy bien Porque tenemos que ir A Esa planta de ahí Creo Y a Esa de ahí Así que Nada Ahí para el prisionero Y la de arriba Para los planos Lo suyo sería Pillar primero al prisionero Por lo cual Lo suyo también sería Cuidado que allí hay unos Vigilando Y este porque está en plan No lo entiendo ¿Por qué lo pone así en plan Marcado de esa forma? No lo entiendo A ver A ver A ver A ver A ver Ah no Porque habrá Señuelo ¿Cómo que señuelo? Señuelo Ah el señuelo será Las lámparas ¿No? ¿O qué? No No lo he llegado a entender Del todo No sé si vosotros No lo entendéis o no Pero bueno Fijaos todos los guardias Que hay ¿Eh? Que era Es que claro Es más complicado Hacerlo de día ¿Eh? Aunque siempre Os propongo Que lo hagáis De día Más que nada Porque Es un mayor reto También 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 Vamos a empezar Con la pistolita De silenciador Y primero Vamos a ver Si tiene casco Tiene casco No tiene casco Es una visera ¿Qué es eso tío? Es una gorra ¿No? Esperemos que sí La verdad Vamos a apuntarle Ahí a la cara Más que cojones Ah que es un señuelo Vale Pues ya entiendo Lo de señuelo Ah amigo mío Vale Que son globos Ah que guay tío Uy chaval Uy Pablo Uy Pablo Que en el futuro Te vas a matar así ¿Y cómo lo sabes? Porque ya lo he grabado En el capítulo 6 En el capítulo 6 No perdón En el capítulo 12 creo No no Agáchate Capítulo 12 Ojo Vale pues ya sé Lo que es señuelo Genial Si si Pilla Vale por aquí No veo a nadie ¿Estás bien? ¿Cómo que estás bien? El de Vale Vale No pasa nada El de arriba Arriba El de arriba va a pillar Dice si está bien No lo está El que no está bien Eres tú compañero Te he dado ¿no? ¿No te he dado? Si 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 le he dado Pero ahora te voy a dar mejor Ahora si Vale he fallado Una o dos La verdad es que no lo he hecho muy bien Que digamos Pero bueno Ahora que están durmiendo Cuidado aquí Aquí no hay nadie ¿no? Está en la otra En el otro sitio Vale voy a pillar ya de paso esto Y ya está No quiero más nada Y te voy a pillar a ti compañero Ojo aquí Porque Porque Esto es muy gracioso Una anécdota Que vosotros no habéis visto Ni veréis nunca O si Quién sabe Y es que Y es que Este tío tiene algo ¿no? Este tío tiene una máscara ¿no? ¿O no? Vale Le hará efecto Ahí está Muy bien No lo voy a tirar ¿Por qué? Porque lo tiré Lo tiré así Para adelante Y cayó como a 4 metros Y se murió Si Es así de pringado el nota Pero bueno Es lo que hay ¿no? Bien Por cierto La pistola de silenciador Creo que está mejorada El silenciador Bueno ya estaba desde antes Ojo aquí Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Muy bien Obviamente he dejado que me vea ¿eh? No creáis otra cosa Vale Vamos a ir por aquí arriba De momento De momento De momento De momento Torotototo Vale Allí hay alguien Si Allí hay alguien Que va a pillar Muy bien Aquí hay otra anécdota Y es que me vieron Justamente cuando O sea Me estaban como viendo ¿no? Pero todavía no estaba en cámara lenta Entonces me tiro Y justamente se pone a cámara lenta Cuando me tiro Y entonces me caigo ahí Y no puedo matarlo Y darle alarma Son anécdotas Que me sacan de quicio Pero que son muy graciosas Cuando alguien las ve ¿no? Que no eres tú Claro Por allí hay un nota también Por allí debería haber gente Pero bueno De momento vamos por aquí Que tampoco hay nadie Y creo que el sitio ¿El sitio era este? Creo que sí La verdad No estoy seguro ahora Sí creo que el sitio es este Ojo ¿No hay nadie? No Aquí no era Ah pues sí Aquí sí era No me acordaba ya No me acordaba ya Otra anécdota Es que Cuando te descubren No puedes imprimirlo No puedes Yo qué sé Fotografiarlo O lo que sea Porque es que No entiendo Lo que está haciendo Porque que salga Humo del papel No sé Me asombra Ahora es cuando Ya vienen los Cuidado con el ruido Pablo Ahora es cuando Ya vienen todos Los tanques Y hay que tener Humo Cuidado Mira me puedo subir Por aquí No lo sabía Salta Vale Según los planos Bla 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 Muy bien Esto está durmiendo Tranquilamente Mi caballo está por aquí ¿Dónde está mi caballo? Mi caballo está allí Vale Es más Me voy a cargar A los tanques Bueno no me los voy a cargar Pero los voy a atacar No sé si aquí O más adelante Ya veré Ya veré Porque están bastante Bueno 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 Ahora mismo podría ir yo Espérate Espérate Vale Este objetivo todavía Como que no ¿No? Bueno pues voy a ir aquí Y haré un corte Porque mientras que llegan Etcétera Y demás O no Venga Da igual Da igual ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Simplemente me adelanto Y ya está Pero hay que tener cuidado Especialmente cuidado No para el otro Ahí Porque como me vean por aquí Estoy un poco mal ¿No? Mientras tanto me voy a poner esto La mina E-M E-M Y mira Este sitio podría ser Un buen sitio Para Para pillarlo Por surprise ¿No? Lo 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 Mierda Vale Cuidado que vienen Perfecto Creía que fallaba Vale Vámonos por detrás Lo estoy haciendo muy Pero que muy apurado Tranquilos 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 todos Que no funda el pánico Se van a quedar parados Otra vez Ahí está Venga A volar Hasta luego Bastante increíble Ver No sé quién cojones Me ha visto ahora Vale Uno menos Y ya está Vale Ahora tenemos que salir Supuestamente Lo hemos hecho todo Creía que le iba a dar O sea Que le iba a atravesar Quiero decir Vale Se está herido Y Vale Me dispara ese de ahí El campeón ese Y ya Vale pues Prácticamente ya está completa La misión Y ahora ya lo único Que tendríamos que hacer Madre mía Me pongo concentrado Y ya lo único Que tendría que hacer Es un encuentro Obviamente Aquí Porque pienso ir Por No no Mejor aquí Y así no tengo que pasar Por esa parte Así que venga Mientras tanto Voy llamando A mi caballito Y Oh 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 Vale no no Está lejos Está lejos Están lejos esos O no No tan lejos Me cago en todo Arriba Vale Ha muerto Me cago en todo Chaval Que asqueroso Y apunta Ah Mio mio Ya sabías tú Que no morías Tan fácilmente En Vámonos Vámonos Corre 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 Chaval Madre mía Bombardeo Y todo Bueno 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 Escapemos Que lástima Que al final Me hayan tenido que ver ¿No? En Venga Venga Recarga Tío Que cosa Más Lenta Venga Vale Yo me voy Hasta luego Hasta luego Me voy Un placer Hasta luego Bueno 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 Me estoy ahora Tocando con todo El mundo Chaval Madre mía Eso que lo quería hacer En plan sigiloso Chaval En plan sigiloso Lo que yo sé Ahí es fallado ¿En serio? Bueno No pasa nada Vale Ya viene el helicóptero Está dentro de Nada Así que Nada Hemos logrado escapar Y Bueno Dentro de lo que cabe Bastante bien ¿No? Dentro de lo que cabe Claro Como ya digo ¿No? Pero bueno Eh No está mal Tampoco Y aquí no viene Ninguna hora Si no que se asome ¿Dónde estás Compañero? Epa Aquí estás Te veo la sombra Te veo la sombra Sí señor Aplástame 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 Si te pones aquí No pasa nada Vámonos ¿Ahora me atacarán o algo? No tengo ni idea Ganando altitud Vamos a hacerle un pase Una visita Parece que no Me ven Me verán Hasta luego señores Que os vaya bien Venga Me lleva todos los tanques Pero eh De nada Y vale Como veis Subiendo el nivel Que por cierto Obviamente A ver que pillo De esto Una Una Vale Lógico ¿Por qué? Porque me han visto O sea En fin Tenemos 433 mil De dinero Y balance de pago Negativo Pero bueno Eso es por la recogida Seguramente de los tanques Que supongo yo ¿No? Creo yo En fin Esto es todo Esto es todo amigos Me parezco Bopunny ¿No? ¿Era Bopunny? No me acuerdo En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y Ahora espero que sí Que se haya grabado Por favor Sobre todo el audio Así que Hasta más ver Adiós